En CIMIT usamos varios métodos de vinculación y difusión con productores para mejorar su sistema de poscosecha. Como parte de este trabajo, se establecen módulos de poscosecha en el campo en colaboración con productores, técnicos certificados y otros actores clave para evaluar y demostrar tecnologías adecuadas para almacenar y conservar granos básicos. El objetivo de los módulos es comparar las prácticas y tecnologías alternativas sustentables con las que tradicionalmente realiza el productor. En los módulos se evalúan tecnologías herméticas y otras alternativas para la conservación de grano, como los hilos metálicos herméticos y bolsas plásticas herméticas, calmicronizada, tierra de diatomeas y plantas aromáticas. Se experimenta con por lo menos un recipiente de cada tratamiento. La cantidad de grano almacenado en cada tratamiento puede ser diferente, pero es necesario almacenar como mínimo una cantidad de 10 kilogramos. Toda la información generada ayudará a retroalimentar la investigación en plataformas poscosecha y a validar la tecnología alternativa con los productores de manera local. Método para la instalación de un módulo poscosecha. Existen algunas condiciones previas necesarias para la instalación de un módulo poscosecha. Es importante que no obvies ninguna de ellas. 1. Definir el protocolo de instalación de acuerdo a las necesidades de los productores locales. 2. Verificar la hermeticidad de las tecnologías cuando sea necesario. 3. Asegurar que el grano esté sano, limpio y seco. El protocolo de instalación es importante porque define las condiciones y características del experimento. Llevar un registro adecuado y ordenado de lo que será evaluado nos permitirá al final del experimento obtener resultados fiables de la investigación. En SIMIL, usamos el siguiente modelo que también incluye información del manejo del grano para asegurar la interpretación correcta de los resultados, entre las que se encuentran principalmente datos del técnico, datos del productor, cultivos y variedades usadas en el módulo, actividades de cosecha y poscosecha del cultivo a almacenar, descripción de las tecnologías a demostrar. Te invitamos a descargar una guía sobre este proceso a través de nuestro sitio web. No olvides también verificar la hermeticidad de las tecnologías que vas a evaluar, así como la humedad, limpieza y sanidad del grano. Una vez realizados los pasos anteriores, comenzaremos a instalar el módulo. En este tutorial instalaremos un módulo poscosecha en Agua Blanca Hidalgo, donde serán evaluados los siguientes tratamientos con grano de maíz híbrido. Silo metálico hermético de 90 kilogramos. Bolsa plástica hermética tipo zíper de 40 kilogramos. Cubeta de plástico de 15 kilogramos como tratamiento tradicional. Cada tratamiento tendrá un recipiente. Cabe mencionar que si evalúas otro tipo de grano, ya sea otro tipo de maíz o cultivo, debes establecer su propia comparación, es decir, la tecnología alternativa a evaluar y su testigo. Paso 1. Humedad del grano. Los detalles del procedimiento dependerán del modelo de tu medidor de humedad, pero compartimos un ejemplo en el manual para colectar datos en módulos de poscosecha que podrás descargar de nuestro sitio web. Si el grano viene en más de un recipiente, por ejemplo si hay más de un costal de granos, usa el determinador de humedad para medir la humedad de cada costal independientemente y anota el promedio de humedad y temperatura de todos los costales en tu tabla de datos. 2. Muestreo de los recipientes. Para tomar los datos de instalación, se necesitan tres muestras representativas de 500 gramos. Te recomendamos tomar esta muestra antes de separar el grano para el llenado de los recipientes. Compartimos el procedimiento correcto en el manual para colectar datos en módulos de poscosecha. 3. Proceso de llenado de tecnologías. En el caso del silo metálico, después de llenarlo, se introduce una vela con el fin de consumir el oxígeno dentro del contenedor. Con la vela aún encendida, cierra el silo. La llama se extinguirá cuando el oxígeno dentro del silo se consuma. Etiqueta y almacena. Para la bolsa plástica tipo zíper de 40 kilogramos, ajusta la bolsa al ancho del costal doblándola. Introduce la bolsa al costal. Vacía un poco de grano en la bolsa y alinea las esquinas de la bolsa con las esquinas del costal. Llena la bolsa. Comienza a cerrar la bolsa con la ayuda del clip. Antes de cerrar por completo el sello, saca todo el aire posible. Cierra completamente el sello. Mantén el clip en la bolsa para no perderlo. Cierra el costal. Etiqueta y almacena. En este caso se evaluará el almacenamiento tradicional en una cubeta de plástico con tapa. Se procede a llenar, etiquetar y almacenar. Una vez instalado el módulo poscosecha, es importante realizar la recolección de datos de instalación que permitirá caracterizar la muestra de grano de maíz que será evaluada y almacenada. Esta información es importante y sirve como una base para entender el estatus del grano cuando entra en los recipientes. Al final del experimento se realiza la misma actividad para comparar la información y verificar los cambios en el estatus del grano y entender el desempeño de cada tecnología de almacenamiento. Para ello, debes seguir los siguientes pasos que podrás encontrar a detalle en el manual y registrarlos en el formato Datos de Instalación que podrás descargar de nuestro sitio web. 1. Separar impurezas. 2. Clasificación y conteo de daños. 3. Identificación de insectos. Si tienes alguna duda o pregunta, comunícate telefónicamente o escríbenos un correo electrónico. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Qué pasa? 7. Update. 8. Update. 10. Update. 10.ӹ 9.me